Bueno, doctor, le aprecio mucho al doctor, al doctor Julio Santaya Castel, presidente de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Geografía, ya sabiste que geografía, vamos, del Inegi, porque hoy ha comenzado el censo, doctor Santaya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, efectivamente, el día de hoy comenzó el censo de población y vivienda dos mil veinte. Y ese es un gran ejercicio, ¿no? Es enorme, mira, es un ejercicio con carácter de universal, vamos por todas las personas y todas las viviendas, en tan solo cuatro semanas, pues tenemos que recorrer todo el país y tocar todas las puertas para poder identificar a todas las personas y contarlas, esa es la chamba. ¿Y cómo le van a hacer, doctor, van a, ¿qué son, cuarenta y dos millones de hogares más o menos? Mira, eh. ¿O de casas? Anticipamos cuarenta y cinco millones de viviendas, de las cuales treinta y seis millones deben estar habitadas de manera permanente o continua, eso nos deja unos nueve millones de viviendas desocupadas o con ocupación parcial, ¿no? Y casi, por lo general, en cada vivienda hay un hogar o una familia, entonces nos dan como treinta y seis millones de familias en nuestro país. ¿Esto traducido en número de mexicanos? Mira, el censo está anticipando cerca de ciento, cerca de ciento veintisiete millones de habitantes en nuestro país, no todos mexicanos, por cierto, porque cualquier persona, aunque haya nacido en el extranjero, pero esté en territorio nacional, va a ser censada, ¿no? El número final de habitantes en México lo vamos a tener el cuatro de noviembre de este mismo año. O sea, eh, mexicanos o no, quien viva aquí tiene que contestar al enviado del INEGI. Es correcto, sí, a todas las personas que residan habitualmente en nuestro país. Si están de paso, digamos, son turistas, no, pero cualquier otra persona sí lo vamos a contar. Sí, claro, turistas no, pero personas que, extranjeros que vivan y trabajan en México, sí. Por supuesto, así será. ¿Y ellos para qué se los cuenta? ¿Para saber cuántos son? Así es, pues también es importante que nosotros sepamos cuántos extranjeros residen habitualmente en nuestro país para distintas cosas. Simplemente hay que proveerles, este, servicios básicos urbanos, ¿no? Desde electricidad, agua, etcétera, saneamiento, ¿no? ¿Hasta salud? Hasta salud, hasta salud en estos, en estos días, ¿verdad? Así que, pues es importante saber cuántas personas están. Además, por ejemplo, tenemos que saber, este, su edad, su sexo, porque, pues eso también es parte del perfil demográfico de estas personas. Ahora, el otro día estuve con Susana Hart, que conoces muy bien, y ella hizo, visibilizó, pues, a los afroamericanos, un tema que yo he traído hace muchísimos años también, desde que los conocí por primera vez allá en la década de los 90, en unas comunidades entre Guerrero y Oaxaca, que son, pues, completamente africanos, que no existían como pueblos originarios y a veces ni como mexicanos. Así es, este Censo de Población 2020 va a tener por primera vez la pregunta de afrodescendencia para México, de tal manera que podemos saber cuántas personas, y más importante, en dónde están aquellas personas que, a sí mismas, se consideran afrodescendientes o afromexicanos. Pues, esto me parece muy interesante. ¿Tienen alguna preocupación de alguna zona violenta? Pues, mira, continuamente hay distintas zonas que, a distintas horas del día, se van poniendo difíciles, Joaquín. Esto lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, con la marcha del operativo. Hemos desplegado toda clase de comunicaciones con autoridades civiles, militares de seguridad, organización de la sociedad civil, para poder concertar el acceso a todas las áreas. Pero ya sobre la marcha vamos a poder ir detectando, si es necesario, hacer algún tipo de ajuste operativo, conforme a los riesgos que se vayan materializando. Pues, deberíamos hacer un llamado, lo que pasa es que este tipo de gente, pues, no entiende razones, ¿no? Los delincuentes. Pues, mira, así es. En algunos casos, pues, ya hemos sido víctimas del robo de alguno de los equipos que tenemos nosotros. En otros casos, fíjate que el Inegi tiene una buena imagen, y, por lo general, se nos permite acceder a prácticamente todos los lugares. Así que, yo confío que vamos a poder ir a contar a todas las personas y todas las viviendas de este país. Sí, yo lo entiendo, pero a los delincuentes no nos gusta decir dónde viven, qué tienen, cuál es su dirección. Ellos van a evadir, sin duda, el censo. ¿Por qué? Pero eso me da la oportunidad de decirte una cosa. Nosotros no decimos si son delincuentes o qué o qué. No, pero ellos sí. Ellos sí lo saben. Nosotros no se los preguntamos. Con que nos digan, ahí hay tantas personas, es suficiente, ¿no? De tal sexo, bla, bla, bla. Sí, pero vamos, ellos sí. Ellos sí se constan. Digo, ellos saben lo que son. Y lo último que quieren dar es información. Claro, por supuesto, es una minoría ante los millones de mexicanos, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que quiere saber el Inegi de nosotros? Mira, hay dos bloques de preguntas en el cuestionario. Una parte tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con el equipamiento y características constructivas y en qué servicios dispone la vivienda, si tiene luz, agua, alguna serie de otros electrodomésticos. Y luego hay otra sección del cuestionario que tiene que ver con las personas que viven habitualmente en esta vivienda. Cuántas personas son, qué relación de parentesco tienen entre ellas, sexo, edad, nivel de escolaridad, ocupación, etnicidad, si hay alguna situación de discapacidad, lugar de residencia, hace cinco años, lugar de nacimiento, para poder atender algunas preguntas de migración con esta batería de preguntas, Joaquín. Hay un punto muy interesante ahora que toca la palabra migración. Los migrantes que no estén en su casa no pueden ser censados. Sí los vamos a censar porque tenemos que contar a todas las personas, aun que vivan en viviendas colectivas. Es decir, tenemos distintos grupos de migrantes, por ejemplo, los migrantes haitianos que llegaron hace ya un par de años y que residen en Tijuana, pues esos ya están... Ya son como el Papa, ya son mexicanos, hombre. Ya, ya, ya. Ahora, también vamos a todas las que llamamos viviendas colectivas, que son refugios de migrantes, que son cuarteles militares, centros penitenciarios, y ahí también contamos a todas esas personas. En el caso de los centros penitenciarios, ¿cómo los cuentan? ¿Como presos? No, fíjate que esa no es una de las preguntas del censo, o sea, nada más preguntamos... Pero, ¿cómo le dan el domicilio? ¿En qué domicilio? Pues Santa Marta, Catitla. Pues sí, no, 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 no viene el domicilio, nada más viene el municipio de residencia. Entonces están en Tecamac, del Estado de México, ese es el municipio que se registra. O sea, ¿no viene la dirección en la pregunta? No, no vienen datos personales, por eso es una serie de preguntas muy básicas. Aquí me refiero ahora a los migrantes que viven en Estados Unidos, que se han ido a Estados Unidos. ¿También puede ser censados desde aquí? No, fíjate que cada quien se censa en su lugar de residencia. Los migrantes mexicanos que ya viven en Estados Unidos deberán ser censados por los Estados Unidos, que también está llevando este ejercicio este año. ¿Y los que se acaban de ir o se fueron y van a volver? Fíjate que allí hay una de las preguntas en el módulo de migración internacional, donde preguntamos si alguien más de esta vivienda se fue a vivir, y a dónde, y por qué razón. Eso es para tener una mejor idea de qué personas y cuántas están yendo a vivir, y si regresaron en todo caso. Bien, también se va a preguntar si tienen teléfono, el internet también, ¿no? Es correcto, internet, teléfono... ¿El celular? Sí, se pregunta sobre el teléfono celular y la consola de videojuegos, televisor, refrigerador, lavadora, microondas. ¿Número de focos? El número de focos, solamente viene el cuestionario ampliado, ya lo dejamos para la refinación. Ah, porque yo me acuerdo de esa pregunta, que siempre era, ahora contar el número de focos. Ya no hay que, ya no todo el mundo los va a tener que contar, Joaquín. Muy bien, bueno pues, Julio, vamos a estar en contacto este mes, para apoyar mucho este censo, porque me parece que es un instrumento fundamental para saber, no sólo cuántos somos, sino quiénes somos, qué somos, qué nos falta y a dónde vamos, ¿no? Así es, es muy importante y gracias por tu apoyo, Joaquín. Al contrario, siempre, Julio, te mando un abrazo. Igualmente, abrazo de regreso. Gracias al doctor Julio Santalla Castel. Hoy ha iniciado el censo, yo le pido, pues, contéstele, contéstele a los muchachos o muchachas, que son casi todos ellos muchos, muy jóvenes, ¿sí? Todos los entrevistadores. Entonces, es nada más, insisto, para saber cuántos somos, vamos a contarnos y a contarnos bien.